Buenos días, hoy empezaremos con la segunda sesión del módulo de metafísica para este propedéutico de filosofía, para la maestría de filosofía latinoamericana. Hoy empezaremos a hablar ya de la metafísica moderna. Con la modernidad ya hemos entrado a un periodo muy especial no sólo de la historia de la metafísica, es también toda una época histórica que no sólo involucra lo que llamamos occidente sino también todo el resto del mundo. De ahí que la relevancia de hablar de modernidad tampoco es de exento de polémica, pues es a partir de entonces que surge un capitalismo centrado en Europa y extendido a nivel global que hace del resto del mundo una periferia de su economía. Con la modernidad se inaugura también el Estado-Nación, formas políticas modernas que aún subsisten con fisuras y grietas, la reforma protestante, la subsiguiente secularización de la religión, la revolución científica que alimenta y acrecienta tanto nuestra visión de mundo, los aparatos de producción económica, de dominio técnico, de administración pública y las redes de comunicación. Con todo ello la modernidad ha posibilitado que Occidente unifique el mundo en un proyecto colonial. En fin, hablar de modernidad ya no es sólo hablar de una época pretérita que bien pudiera influenciarnos o no, como la antigüedad griega, más bien es hablar de una época que sigue siendo la nuestra. Todos estos temas lamentablemente no se agotan hablando de metafísica moderna. Sin embargo, alguna pista crucial nos es proporcionada revisando sus conceptos claves y sus implicaciones. De hecho, para algunos filósofos actuales que se mueven en asantípodas ideológicas, como Heidegger o Adorno, criticar la metafísica moderna es criticar los conceptos con los cuales la modernidad se ha pensado a sí misma. Nosotros nos ceñiremos en dos grandes set metafísicos de la modernidad, Descartes y Kant, y dejaremos de lado a otros pensadores imprescindibles como pueden ser Spinoza o Hegel. En este módulo dividiremos la exposición de Descartes y Kant en dos respectivos videos. En este primer video hablaremos sobre Descartes. Tal vez el signo más idiosincrásico que estigmatiza, para bien o para mal, toda la metafísica moderna, empezando por Descartes, es su irrevocable conciencia de una suerte de desventaja respecto a su misión dentro del dominio del saber. La metafísica de su tiempo, en su forma atomista aristotélica, ha llegado maltrecha porque no ha soportado bien ese enorme reto que supone en su tiempo la revolución científica. La astronomía de Copérnico, la física de Galileo, cuestionan muchas ideas centrales de la cosmovisión aristotélica. La de un cosmos cerrado, con la tierra en el centro, que teleológicamente está ordenado hacia una presunta finalidad inmanente en la naturaleza. Esta nueva física y esta nueva astronomía, además, acierta con sus predicciones y muestra su eficacia en las actividades prácticas, con lo que planta cara y competencia a las pretensiones de la metafísica de ser un saber fundamental, y eso a pesar de que está acotado a un objeto particular de lo real. El reto entonces de la metafísica será proporcionar nuevos fundamentos al saber científico emergente, rescatando para sí su lugar de legislador del sistema del saber, y este reto será contestado por Descartes. Como verán en las lecturas, las meditaciones cartesianas son metafísicas, precisamente por su tenaz búsqueda de fundamentos para el edificio del saber. La famosa duda metódica cumple ese objetivo. Busca poner a prueba aquellas presuntas bases para ver si soportan la prueba sísmica hasta encontrar alguna que se mantenga en columna. Y aquí Descartes echa por tierra todas las presuntas bases de la metafísica de su tiempo, el ilimorfismo, los sentidos, etc. Y da con una verdad que se convertirá en un punto aceptado para toda la metafísica moderna posterior, el yo pienso. Yo puedo dudar de que todo exista o sea como supuestamente yo lo crea, pero no puedo dudar de mi acto de dudar. El yo es una evidencia indubitable y sobre el Descartes y la metafísica moderna levantarán de nuevo el edificio del saber. El yo rescata los objetivos del proyecto metafísico y desde allí se encuentran los fundamentos últimos del saber, desde allí se vuelve a repensar la unidad y totalidad de las cosas pensadas. Irán, sin embargo, apareciendo los viejos supuestos. Cuando Descartes, en la meditación segunda, confirmando que el yo existe, se pregunta, ¿pero qué es ese yo? El yo es concebido por Descartes como una conciencia, como una esfera en cuya interioridad se tienen vivencias de las cuales sólo podemos hacer constar que son mías, mientras que lo externo a dicha interioridad es algo que en rigor no nos consta. Y por tanto tenemos que prescindir de ello si queremos pensar con rigor ese yo. Descartes está concibiendo el yo como algo separado de lo que está fuera del yo, lo que se refleja en la insistencia cartesiana de obtener una idea clara y distinta del yo. Aquí me voy a permitir dar una disgresión para profundizar en ese concepto muy clave en Descartes de claridad y distinción. Es un concepto muy clave en Descartes y en todo el racionalismo que le sigue, en el caso de Malebranche, Spinoza y Leibniz. Es una de las célebres exigencias metódicas de Descartes y complejizan mucho el trasfondo de lo que parece una exposición increíblemente sencilla de las meditaciones. Ganar una idea clara y distinta es obtener una idea de algo a partir de las pocas características que nos permiten pensar ese algo, prescindiendo absolutamente de todo lo demás, como si fuera una idea que se bastara a sí mismo para ser pensada. Una manera de explicar esta regla de claridad y distinción es tomando un ejemplo que el propio Descartes ofrece en la meditación quinta. Un valle, digamos el valle en un paisaje, en un campo, un valle no es claro y distinto, la idea de valle no es clara y distinta porque necesita de la montaña para ser pensada. Y viceversa, la idea de valle necesita de la idea de montaña y la idea de montaña necesita de la idea de valle, necesita de otra idea externa separada de la idea de valle para ser pensada como valle. Y algo similar ocurre, digamos, con cóncavo y convexo. Con este recurso Descartes desecha una multitud de ideas como aquellas que vienen de los sentidos. Un ejemplo de idea clara y distinta también aparece en la quinta meditación. Un triángulo sí es una idea clara y distinta para Descartes, pues puede pensarse como una forma geométrica cuya suma de ángulos suma 180 grados. No hace falta concebir más para pensar ese triángulo. Que sea un triángulo isósceles o equilátero da igual. Que lo imaginemos de colores o no da igual. Estas pocas características, la suma de sus ángulos suman 180 grados, constituyen la esencia del triángulo y prescinden de cualquier otro accidente para que el triángulo sea concebido como tal. Para ir terminando esta disgresión que es muy importante, la idea que se basta a sí misma para ser pensada sin necesidad de otra idea solo puede ser la idea de aquello que es por sí mismo y que no necesita de otra cosa para hacer. Y aquí adivinamos ya la categoría de substancia. Recordemos que para Aristóteles este pensador había definido substancia como aquello que es por sí mismo y que no le hace falta otra cosa para ser lo que es. Regresemos de nuevo al yo. Cuando Descartes se encarga de pensar el yo aplica la regla de claridad y distinción. ¿Qué nos permite pensar la esencia del yo de manera clara y distinta? Es decir, de una manera autosuficiente sin que le falte otras características para ser pensada. Descartes responde que podemos prescindir del cuerpo y de los sentidos, del lugar del ser humano en la escala zoológica, etc. De lo que no podemos prescindir es de su actividad de pensar y dado que esta actividad de vivencias no necesita de otra cosa para ser pensada, el coyito como tal es concebible como una substancia. El yo es una substancia pensante y como tal no necesita de otra cosa para ser. Es una sustancia pensante separada del resto del mundo. Otro tanto ocurre cuando Descartes se encarga de pensar lo que está fuera del yo, el no yo, es decir, el resto del mundo. El ejemplo de la cera ocupa aquí una ilustración emblemática de pensar el mundo de una manera clara y distinta. Si abstraemos de la cera sus cualidades sensibles, su olor, su color, su textura, su sabor, su temperatura, etc., nos quedaremos con unas características irreductibles, largo, ancho, profundidad, una pura esencia espacial y mensurable que puede adoptar infinitas formas inabarcables por la imaginación. Es esta idea la extensión. La extensión, dice Descartes, es una idea clara y distinta porque puede pensarse en sus características prescindiendo de toda otra característica. La extensión comporta, pues, la esencia del mundo material. Y como es pensable, como si no le faltase nada más para ser lo que es, el mundo extenso viene a ser, desde luego, una sustancia separada del yo. Fíjense que estamos hablando de sustancias. Noten cómo vuelve a aparecer el viejo Aristóteles, cuyo concepto fundamental se niega a darse por muerto como muchas otras ideas suyas, como por ejemplo su biología, que sólo sucumbirá a las manos de Darwin hasta el siglo XIX. Pero también reaparecen los viejos presupuestos tradicionales. Se refrenda aquel viejo presupuesto de la tradición metafísica en el que el ser y pensar es lo mismo. Poco importa que las ideas cartesianas sean concebidas mentalmente por el yo. Estas ideas se corresponden con la realidad porque nuestra mente así las aprehende. El mundo natural no sólo se concibe como extenso, también es extenso. Y esto porque Descartes recurre en la meditación quinta al recurso de un Dios bondadoso que al final quiere que haya esta correspondencia. Este recurso a una bondad divina que asegure la correspondencia entre una interioridad de nuestra conciencia y la naturaleza ya empieza a acusar una grave limitación que marca las entrañas mismas de la metafísica moderna y cuyas consecuencias pueden calificarse con un poco de exageración de dramáticas. El yo es una sustancia pensante. El mundo, que no es el yo, también es una sustancia, pero es extensa. La totalidad del cosmos, de repente, aparece dividida entre dos sustancias en dos sectores. El yo, como una interioridad espiritual, y el mundo de la naturaleza, concebida de una manera material, mecánica y matemática. Por una parte, este dualismo ofrece una enorme productividad para la revolución científica de la época. No sólo nos dice que la realidad se divide en dos ámbitos, sino que su estudio debe abordarse desde diferentes métodos. Un dualismo metodológico. Para el yo, el espíritu, hay que recurrir a la reflexión. Y para el mundo de la naturaleza extensa, material, hay que recurrir a la ciencia matemática. Con la idea clara y distinta de extensión, un concepto que es un Descartes plenamente metafísico, Descartes es capaz de proporcionar un fundamento metafísico a la física de Galileo. La enorme complejidad cualitativa del cosmos es de pronto reducida a extensión matemática, a dimensiones puramente mensurables, tal como lo exige el imperativo de una matematización en el universo físico de Galileo. Descartes incluso concibe una manera de traducir el lenguaje algebraico en un lenguaje geométrico y viceversa con su invención de la geometría analítica. Hay que recordar que Descartes también es un matemático y es el que inventa el plano que lleva su nombre, el plano cartesiano. Sin embargo, lo dramático de estas consecuencias radica por otro lado en que este dualismo entre yo y mundo, entre espíritu y naturaleza, generará una serie de problemas graves que en la actualidad se van a terminar revelando como crónicas. Este dualismo realizará una abstracción del ser humano como espíritu y como individuo que lo separa radicalmente del mundo, frente al cual se sitúa en una posición de superioridad y de dominio, de enajenación y de extranjero, un dominio que efectivamente la ciencia comporta como el proyecto de dominio de la naturaleza exterior como interior, la psique y sus emociones también. Se reproducen otros dualismos conceptuales, individuo y sociedad, por ejemplo. El yo aparece a su vez aislado de otros yoes, con lo que a menudo entra en lucha y conflicto de intereses en un estado de guerra y de dominio, apuntando a frágiles contratos sociales que en su realización práctica no terminan de superar ese conflicto ni tampoco de conciliar la interioridad de los individuos con ese vasto mundo social global que ahora se les vuelve ajeno, líquidamente cambiante y hostil. Se reproducen otras contradicciones de tipo moral, algo que incluso Kant llega a darse cuenta. En su interioridad el yo es libre, pero el mundo de la naturaleza en el que su cuerpo se encarna está determinado mecánicamente así como por las imposiciones de las convenciones sociales y los imperativos económicos. Finalmente es como si incluso estuviera escindido de su propio destino, como si la historia marchara a su ritmo y nosotros al final tuviéramos que acomodarnos. El yo antaño libre y espiritual se reduce entonces al engranaje de un mundo que es creación suya, un precipitado esclerotizado y cosificado. La misma especie humana ha terminado por aislarse de la naturaleza en un desastre medioambiental y ecológica. En resumidas cuentas la metafísica moderna al erigir el yo como fundamento del saber termina desgarrando y escindiendo su humanidad. Pero ahorita creo yo que ya nos hemos adelantado a las críticas perspicaces que pueden venir de varios críticos de la modernidad de los cuales nosotros hemos aludido un poco a Heidegger, Adorno, Nietzsche y Lukács. Debemos exponer ahora antes el proyecto de Kant.